Hola, soy Pablo Horvat, soy parte del colectivo Insomnio, somos un colectivo de artistas visuales y aquí estoy con mis compañeros. Somos un colectivo artístico que tenemos como idea hacer diferentes exposiciones aquí en Santiago del Estero y bueno, el grupo surge a través de la necesidad que teníamos de querer exponer y mostrar lo que hacíamos. Bueno, el colectivo surge con la necesidad que teníamos nosotros de mostrar lo que hacíamos y no queríamos esperar a que nos convoquen o quizá manejarnos todos en un mismo ambiente, queríamos salir de las estructuras y bueno, ver qué otras posibilidades había dentro de lo que es aquí la provincia. El nombre Insomnio es una palabra que identifica a la mayoría del público ya que el problema este de para poder conciliar el sueño es algo que le pasa a la mayoría de las personas hoy en día, pero a nosotros nos diferencia, a nosotros como artistas nos toca por otro lado porque el insomnio de noche cuando no podemos dormir, viene a nosotros recuerdos, inquietudes y lo convertimos en arte. No queda todo en nuestras cabezas retumbando, sino que lo utilizamos para inspirarnos y crear. Hemos empezado haciendo una primera muestra aquí en Sixto, si la pueden apreciar, está hasta el 28 más o menos, donde vamos a lanzar la próxima que es referido a la primavera. Somos el colectivo artístico Insomnio y quedan todos invitados el 28 de septiembre en el bar Sixto a las 19 horas con nuestra próxima muestra que se va a tratar de muchos colores y muchísimas sorpresas más. Los esperamos a todos.